Dos en puntos de la tarde, bienvenidos a este contacto en directo de inmediato. Nos trasladamos al parqueo de Miraflores, específicamente a la hora de la salsa. Ahí se encuentra ya el presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de Radio Miraflores 95.9. Adelante, presidente. Entonces era muy irreverente, era demasiado irreverente en el escenario para esa época. Entonces, bueno, la dimensión latina ha sido durante más de 40 años, más de 40 años, una pelusa. 45 años, por eso hoy en Gaceta Oficial se ha hecho justicia. La dimensión latina es patrimonio cultural de la música venezolana, de todos los venezolanos, de todas las venezolanas. Y hoy le estamos dedicando en este programa de la hora de la salsa, primer programa que hago de la hora de la salsa este año. Enero fue muy intenso, Javier. Sí, señor, enero muy intenso, muy combativo, gracias a Dios. Y muy victorioso también. Y así iba a decir, muy victorioso, gracias a la conducción que usted mantiene. Y no es fácil, puede tener en el hombro todo el país, toda la parte mediática interna y externa que usted ha vivido como líder de esta revolución. Pero yo quiero felicitar a todos los trabajadores, periodistas, técnicos de Radio Miraflores. Hoy estamos transmitiendo por Radio Miraflores a todo el país. Y a través de las redes sociales, de Facebook Live, de Twitter, de Streaming, Periscope, estamos transmitiendo al territorio nacional y al mundo entero la hora de la salsa. Hoy dedicada con buenas noticias, buenos momentos, dedicada enteramente al patrimonio cultural, a la dimensión latina. Felicidades, dimensión latina. Felicidades a la salsa venezolana. En la hora en que se detiene... ¡El mundo! Vamos entonces con la primera pieza. Pensando en ti, el primer tema que grabaron, que por supuesto es emblemático de la dimensión latina y fue su primer éxito. Como tal, no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo y la parte caribeña, por supuesto. No solamente escuche Radio Miraflores, no solamente vea la hora de la salsa, sino disfrútela, disfrútela desde el alma. Necesitamos cada vez más amor, más alegría, más unión los venezolanos para seguir este 2017 de recuperación, de crecimiento, de felicidad. Pensando en ti, adelante. Amigos, feliz tarde. 13 y 43 minutos. A esta hora, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, ofrece detalles de la creación de la gran misión justicia socialista en su programa La Hora de la Salsa. Escuchemos. La revolución ha creado el sistema de misiones y grandes misiones. Ayer lancé la gran misión justicia socialista. Mira, yo me sorprendí. Ya salió en gaceta en el día de hoy, mi comandante. Cúmplase. Más nada, pues. Entonces, fíjense. Ayer lancé. Yo estaba conversando, porque realmente yo no tenía previsto dar palabras ayer, en el inicio del año judicial. Extraordinaria intervención, balance de la magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. Impresionante, de verdad. Todos los logros en la construcción del nuevo Poder Judicial. Luego vino el discurso del magistrado Malaquías Gil, magistrado que viene de Trujillo. Yo lo conozco bastante bien, desde hace muchos años. Un gran hombre de Trujillo. El Trujillo de Antonio Nicolás Briseño. El Trujillo de José Gregorio Hernández. El Trujillo del sabio Rangel. Y el Trujillo de nuestro Fabricio Ojeda. Trujillo es una tierra que pare gente buena. Saludo al Estado de Trujillo. Gente buena, gente recia, gente honesta, gente trabajadora, valiente. Valientes entre los valientes, los trujillanos. Y después, bueno, yo hice muchos apuntes. Porque yo voy a esos eventos a aprender, a compartir. Y hice muchos apuntes. Fui haciendo apuntes de todas las intervenciones. Haciendo reflexiones. Y además yo tenía algunos materiales que me habían hecho sobre lo que había sido el inicio del año judicial. De los años anteriores. Los compromisos asumidos. Y estuve allí, bueno, unas tres horas, ¿no? Porque la magistrada habló más o menos casi una hora y media, dos horas. Y el magistrado Malaquías habló una hora. Y yo estuve tomando apuntes. Y yo ya traía el decreto. Lo conversé con la magistrada cuando llegué al Tribunal Supremo de Justicia. Ya lo venimos trabajando dentro de una de las cinco líneas. La línea de la seguridad y de la paz. Porque yo estaba buscando cómo darle mayor nivel, mejor organización, más eficacia en las calles, en los barrios, en los urbanismos, en las ciudades. A toda la tarea de la seguridad, de la paz. Las casas de justicia, mi hermano. Las casas de justicia, en las comunidades. Y retomé un planteamiento que inclusive el comandante Chávez había ordenado en el año 2010. La gran misión justicia. Y después le puso justicia socialista. Y empecé a revisarlo todos estos días. Y recuperé un decreto que ya estaba elaborado por el comandante Chávez. En su época la doctora Gladys Gutiérrez era procuradora general de la República. Antes de ser magistrada. Y retomé el decreto, la propuesta. Y entonces cuando la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia me pidió, me dijo, si quería entregar algunas reflexiones y un saludo. Yo le dije, claro que sí. Además es muy importante porque estaban todos los jueces y todas las jueces del país. Mira, una generación nueva. Una generación nueva de gente que quiere hacer las cosas bien. Que constituye un nuevo poder judicial que se ha ido diversificando, especializando en cada materia. En cada área. Área de defensa de la familia. En el área de lucha contra la violencia de género. En el área de protección agraria. En el área de protección laboral. En todas las áreas. En el área de justicia municipal. Han venido diversificándose desde arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. Desde la propia dirección del poder judicial. Que ejerce el gobierno del poder judicial. Porque es un poder autónomo, independiente. De verdad ahora sí es independiente. Yo lo dije ayer. Es un gobierno independiente. Independiente. ¿De quién? Del imperialismo en primer lugar. De las transnacionales y de la embajada gringa en Venezuela. Ante los tribunales y las cortes supremas que existieron en Venezuela. Casi por 100 años estuvieron sometidos a una llamada del embajador gringo. A ver si estaba de acuerdo o no con una decisión X. Independiente de quién? De los bufetes, de los multimillonarios. Que son los lobistas y operadores de las transnacionales y de los multimillonarios en Venezuela. Independiente de quién? De los politiqueros, de los corruptos, de los bandidos, de las cúpulas podridas. Independiente de los poderes fácticos. Antes, un dueño de una televisora invitaba a almorzar un domingo al magistrado X. Y el magistrado X se llevaba de ese almuerzo ya la sentencia lista sobre el tema tal. Las decisiones las tomaban los dueños de los medios. Los dueños de los periódicos principales, de las cadenas de periódicos, radio y televisión. El poder mediático, el poder de los multimillonarios. El poder de los gringos era quien gobernaba este país y sometía el poder judicial a sus intereses. No le importaba si había justicia o había poder judicial. Lo que le importaba es que el poder judicial protegiera sus intereses de clase, de la burguesía, de la oligarquía. Esa es la verdad. Así de sencillo. Nosotros la desnudamos. Clarita la desnudamos. Así la desnudamos claramente para que todo el mundo vea la realidad de lo que fue el poder legislativo de este país. Allí escuchábamos pues la explicación de las bases de esta gran misión justicia socialista que fue anunciada el día de ayer por el jefe de Estado venezolano. En cuya... Vamos a establecer contacto con el jefe de Estado, Nicolás Maduro, quien hace nuevos anuncios para fomentar la cultura. Escuchemos. Alguien nos lo decía hace unos minutos, bien bueno lo que se ha hecho con la música llanera, en este gran movimiento cultural, Corazón Llanero, que ya es una realidad, una potencia, una fuerza. Corazón Llanero. Yo creo que ha llegado el momento de lanzar, pudiera ser el propio 15 de marzo, el movimiento cultural Corazón Salsero. Más nada pues, Corazón Salsero. Sería buenísimo. Y Corazón Roquero. También. Mira, vamos a competir con Corazón Llanero pues. Dale. Dale. Sin exclusión de nadie. Sin exclusión de nadie. Mira, 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 ya. Escalona dice que no. Movimientos hermanos, Corazón Llanero, Corazón Salsero, Corazón Roquero, un solo sentimiento. Usted sabe que hay un grito en la calle, nosotros, yo, nosotros, señor presidente, con su permiso, que hacemos salsa, Lorela Salsa, por supuesto felicitando al capitán Escalona y todo lo que tiene que ver con Corazón Llanero. La gente también pide, porque le escucha mucho a usted, presidente, con el programa Lorela Salsa, el corazón salsero en los barrios caraqueños. No solamente en los barrios caraqueños, yo he tenido la oportunidad de viajar mucho por Viva Televisión, en Maracay, en Barquisimeto, Barquisimeto, hay un sitio que están los hermanos, por el malecón, hay un sitio que hacen descarga de los barrios. Los hermanos Mujica tienen más de 30 años haciendo trabajo social, rescatar a los niños en la calle, señor presidente, y lo ponen a tocar. ¿Dónde es? En Barquisimeto. En Barquisimeto, los hermanos Mujica. Los hermanos Mujica. Y la orquesta malecón que ganó el festival de salsa PDVSA el año pasado, Dile No a la Payola, son arreglos originales, música original, salsa dura, salsa comprometida con el barrio, salsa comprometida con la revolución. Y es la generación de relevo, porque hay que buscar la generación de relevo que están en los barrios, que tocan los timbales, que tocan los capachos, los muchachos que no estén ociosos, sino que estén aprendiendo a tocar un instrumento, y qué mejor que un instrumento puede ser la salsa, la música llanera, pero que toquen algo. ¿Sabes que Barquisimeto es la capital de la música? Claro, claro, claro. La música de la patria. Bueno, de hecho, el papá de Gustavo Dudamel tiene una orquesta de salsa. ¿Verdad? Sí, es el celo, es el monista, y siempre sigue los programas La Hora de la Salsa. Vamos a buscar Dudamel, que va a estar en sintonía, y tiene su propia orquesta, presidente. ¡Qué bueno! Podemos comenzar el corazón salsero desde Lara, desde Barquisimeto. Bueno, aquí está la madrina del Estado de Lara. Aprobado, arranca corazón salsero desde Barquisimeto, al son de la clave y el bongo. Sí, señor. Vamos a organizar eso, Javier. Sí, como te digo. Ármate un equipo bueno, para que seamos los más inclusivos, y vayamos a rescatar, a apoyar, y a multiplicar un gran movimiento de la salsa por la paz y la vida. Un gran movimiento de salsa por la paz y la vida. Por la paz y la vida. Invitemos a todos los músicos, compositores, de la generación fundadora de la salsa brava venezolana, de los 60, 70, 80. Federico Betancur se comunicó con nosotros, y también está interesado. Federico Betancur es uno de los pioneros de la salsa en Venezuela. Cocolilla, aquí uno escuchó el tema de Cocolilla, señor Gallo, Dimas Pedrosa, Calvin Rodríguez, de ahí sale el grupo de Federico Betancur. Pero hay una generación que está ansiosa, señor presidente, de ser visibilizada. Y disculpe que me nombre en primera persona, no es mi intención hacerlo. Eres el embajador de la salsa. Javier Key, el embajador de la salsa. Pero personas como Ángel Flores, y personas como gente de Barquisimeto, Maracayla, Guaira, yo los veo y los grabamos con video de televisión, video de conciertos, hace el esfuerzo de visibilizarlos a todos. Y hay muchísimo talento, muchísimo talento venezolano que está urgido de ser escuchado con la salsa, y salsa revolucionaria. Llegó la hora, llegó la hora. Atención a los salseros y salseras del país. Llegó la hora. Vamos a fundar el gran movimiento de salsa por la paz y la vida. Corazón Salsero, nace el 15 de marzo. Vamos a darle, articular un gran movimiento musical, de alegría, un gran movimiento de baile. Mira, una gran bailatina. ¿Podemos llenar la Avenida Bolívar? Fácilmente, presidente. Llenamos la Avenida Bolívar, ¿vale? La Diego Ibarra, la duplicamos cuando irnos a ir para el miele con los salseros. Vamos a hacer el gran concierto de la salsa en la Avenida Bolívar, y que se vengan todos los salseros a cantar y a bailar. Y a demostrar los distintos pasos que hay, desde el Changuey hasta la Salsa Casino. Así se va a llamar, desde el Changuey a la Salsa Casino, nace el movimiento salsero por la paz y la vida. Articular la alegría, para articular la alegría. Mira, nace el movimiento salsero por la paz y la vida, para articular la alegría. Y mandando. Como dice Burrocatire. Mira, Burrocatire hace tiempo que no lo veo. A Escalona, por aquí un saludo a Burrocatire. Burrocatire es un personaje, ¿vale? Miren, uno de los personajes más simpáticos que he conocido en mi vida. Burrocatire, déjeme decirle. Bueno, miren cómo salen cosas buenas, ¿vale? Vamos a articularlo. Javier, ármate un equipo. Y todo el apoyo. Escalona te da todo el apoyo. Porque además tiene la experiencia de cómo se articuló este movimiento Corazón Llanero. Un milagro de la cultura. Sí, señor. De la cultura, del arte, de la música, de la composición. Y vamos a llevarlo hasta su máxima expresión. A seguir la ruta. Nuestro hermano mayor, Corazón Llanero. Y nace... Corazón Salsero. Un hermanito, una hermanita de vida, de arte y de alegría. Anuncios que se han generado al día de hoy a través del programa de radio del presidente de la república. La música, los géneros musicales como herramientas para consolidar la paz en el país. En esta oportunidad nace el movimiento de la salsa por la paz y la vida. 4.47 minutos de la tarde de este miércoles 8 de febrero. Hace algunos minutos el presidente Nicolás Maduro informó sobre las acciones que se desarrollan en el ámbito internacional con la gira que está realizando la canciller de la república, del C. Rodríguez. Y sobre la que ha estado informando a través de la red social Twitter y a través de distintos mecanismos de comunicación. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Nicolás Maduro. He recibido unos mensajes de nuestra canciller. Atención, atención, atención. Tiling, tiling. Me acaba de escribir la canciller. Mensajitos, ¿no? Rindiendo cuenta de su gira internacional. La canciller de la república bolivariana de Venezuela, compañera Delsi Rodríguez y el ministro de petróleo, Nelson Martínez. Se encuentran en una gira de consolidación del acuerdo de los países productores de petróleo de la OPEP y de los países no OPEP. Una gira exitosísima, que empezó por la Federación de Rusia. Allí estuvieron con el canciller Olarov, con el ministro de petróleo, con Igor Sechin, presidente de Rosneft, llegando, afinando los pasos que vamos a seguir dando para consolidar el acuerdo histórico entre los países OPEP y no OPEP. Afinando la ruta de las próximas semanas, en los próximos meses y de todo el año 2017. Para consolidar la necesaria recuperación de la estabilidad del mercado petrolero y de los precios del petróleo. Necesaria para salvar la industria petrolera mundial. La industria petrolera mundial no aguanta otro desplome de precios. Vendría una quiebra general de empresas, empezando por las empresas privadas transnacionales. Estarían a punto de la quiebra si viene una nueva baja de precios y de inestabilidad a la baja del petróleo. Así lo digo desde Venezuela, con la responsabilidad que nos caracteriza y la claridad como revolucionario. Nosotros podremos tener diferencias de cualquier índole con las empresas transnacionales. Las grandes empresas petroleras del mundo. Pero a ellas les digo desde aquí. Las primeras que entrarían en quiebra serían ustedes. Si ustedes no obran a favor del cumplimiento del acuerdo OPEC y no OPEC. Lo digo con responsabilidad. Estamos trabajando una nueva fórmula para gobernar el mercado, para gobernar los precios, para estabilizar. Digo además que el mundo petrolero necesita un precio por lo menos de 70 dólares el barril estable. Para garantizar las inversiones, para garantizar la exploración, para garantizar la inversión en taladros. Acaba de cerrar puertas la empresa de taladros petroleros más grande del mundo. El año pasado fueron despedidos más de 50 mil trabajadores petroleros en el mundo. Eso crea inestabilidad. Y ya dado que hemos logrado algo inimaginable, histórico, que fue el acuerdo entre los países productores OPEC y no OPEC. Yo ordené esta gira de nuestra canciller, Delcy Rodríguez, y del ministro Nelson Martínez. Estuvieron en la Federación de Rusia. Estuvieron en la República Islámica de Irán. Estuvieron en Irak. Me mandó fotos. El canciller me mandó fotos de Irak. De Bagdad. Una ciudad, bueno, con grandes medidas de seguridad. Se las puedo mostrar por aquí. Con grandes medidas de seguridad impactantes. Aquí las tengo. Si pueden observarlas. Mira, esta es la entrada de Bagdad. Javier, mira. La entrada de Bagdad. Dos sables. La entrada histórica de Bagdad. Una ciudad de 5.000 años o más. Cuna de la civilización. Esta es otra, ¿ves? Toma. Toda militarizada. Una zona de alta seguridad. Luego de la guerra que destruyó nuestra hermana Irak. Ahí está. Y bueno, me dice que es extraordinario. Estuvieron en Rusia, Irán, Irak. Ahora están en Kuwait. Y van a continuar. Yo sigo planteando con mucha claridad que tenemos que reunirnos los jefes de Estado y de gobierno de todos los países OPEP y no OPEP. Y es el planteamiento que me han dado con una carta especial. Con los primeros elementos, componentes de la nueva fórmula para gobernar mercado y precios. Ganar, ganar. Con la estabilidad de mercados y precios. Ganar, ganar. Ganar todo el mundo. Ganan los consumidores. Los bajos precios lo que han hecho es disparar el consumo en los países de mayor industrialización del mundo. Y la contaminación. Y ganan los consumidores por la estabilidad en las inversiones. Por la estabilidad en la investigación para acabar con la contaminación en los procesos de creación de derivados del petróleo. Y de uso de derivados del petróleo. Y gana la economía mundial. Porque todos esos petrodólares que se generan en una actividad estable, fortalecida. ¿Para dónde van? Van para el sistema financiero. Y del sistema financiero van para la economía mundial. Así que es un ganar, ganar. Yo sigo ratificando la propuesta que he hecho a través de esta gira que hace la canciller y el ministro de petróleo. Y a través de una carta personal a todos los jefes de Estado y de gobierno de los países OPEP y no OPEP. Hace falta fijar una fecha para la cumbre histórica de jefes de Estado y de gobierno de países OPEP y no OPEP. Y voy a mantenerme en el empeño. En el empeño. Porque creo que es el próximo paso que hay que dar. En ese sentido las conversaciones van muy bien. Me informa la canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Va muy bien. Nosotros seguimos trabajando. Bueno, por los intereses de nuestro país. Por recuperar el ingreso y estabilizarlo. ¿Para qué queremos recuperar el ingreso? Para que el petróleo sea fuerte palanca del desarrollo económico y social de la República. Para seguir construyendo viviendas. Para eso queremos. Para seguir defendiendo el salario y los estatiques. Para seguir generando empleo. Para garantizar las importaciones que el país necesita de materia prima que no se produce en Venezuela. Para la producción industrial. Para la producción económica. Para garantizar todas las inversiones internas, nacionales, de crecimiento del aparato productivo. Para eso es que vamos a recuperar. Para mantener las inversiones en educación, en ciencia, en tecnología, en cultura. En salud. No es poca cosa lo que invertimos nosotros en salud. Cuando estamos abriendo consultorios. CDI. SRI. Para los que nos escuchen del mundo. El sistema barrio y adentro. Hoy por hoy. Está cubriendo ya un 90% de la salud del país en las comunidades. Es medicina familiar. Medicina comunitaria. Y eso implica, mire, inversión en dólares, en divisas. Para traer equipo. Para traer algunas medicinas que no se producen aquí. Y se distribuyen directo allí en el hogar. En el consultorio. Más de 11 mil consultorios populares. Con médicos de familia. Con médicos comunitarios. Están distribuidos a lo largo y ancho del país. Y este mismo año. Pero la vamos a cumplir antes. La vamos a cumplir antes. Va a ser una buena sorpresa. El sistema de salud pública, familiar, comunitario. Barrio y adentro. Va a llegar al 100% de la familia venezolana. A lo largo y ancho del país. Y eso es inversión. Eso es inversión. Inversión. En bolívares. E inversión en tecnología. En dólares. Porque nos traemos los mejores equipos del mundo. Ojalá algún día los construyamos aquí mismo. Los ensamblemos aquí. Los produzcamos aquí mismo. Así que. Esa gira. Muy importante. Nosotros atendiendo todos los temas del país. De manera permanente. En gira. Por el país. Una gira que inició en Rusia. Y que en este momento está en el estado de Kuwait.